¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy día, niños, les cuento a continuación qué es lo que vamos a hacer. El objetivo de la clase del día de hoy, niños, es el siguiente. Primero, vamos a hacer un trabajo de comprensión lectora con un texto muy entretenido que les traje. Y después de eso, niños, vamos a concentrarnos en trabajar la grafomotricidad de la letra de esta semana, que es la letra... ¡Muy bien, niños! La letra N. Así que a continuación, los invito a poner mucha atención para escuchar el siguiente cuento que les voy a contar. Y para ello, para dar comienzo a este trabajo, les voy a mostrar algo que traje en una clase anterior y que hoy día les vuelvo a traer, que es el famoso Kamishibai. ¿Quién de ustedes recuerda el Kamishibai? ¿Recuerdan que hubo una clase con anterioridad en el que estuvimos trabajando con esta estrategia? Y bueno, a continuación, niños, les voy a contar un cuento. Vamos a abrir las puertas de este mini teatro. A ver, ustedes observen la imagen que está ahí. ¡Wow! Quiero que ustedes me digan, o quiero que más bien piensen, porque si me lo dicen, probablemente yo no lo escuche. Pero quiero que piensen en qué creen que se va a tratar la historia del día de hoy. Observen la imagen. Voy a asegurarme de que se vea bien. Está perfecto. Quiero que observen la imagen, niños, y quiero que piensen de qué se va a tratar esta historia. ¿Ya? Les voy a dar un minuto para que en sus casas puedan hacer esta reflexión. A ver. Muy bien, niños. Ahora vamos a comenzar a contar... Veamos... ¡Ya! Pero vamos a conocer esta historia. Y para ello les voy a contar que se llama... La mascota de Andrés. Así que tomen mucha atención, porque la historia va a comenzar ahora. Dice así. Andrés quería tener una mascota hace mucho tiempo. Por ello, su papá decidió acompañarlo a la tienda de mascotas. Entonces, miren, mi papá acompañó a Andrés a la tienda de mascotas. Andrés, primero, vio un hermoso hámster y le dio mucha, pero mucha risa ver cómo este animal giraba en una rueda. ¿Se dan cuenta que el hermoso hámster está ahí girando en una rueda, niños? Luego, Andrés miró un enorme perro que ladraba muy fuerte. Parecía molesto por algo. ¿Por qué creen ustedes que este perro estaba molesto? Bueno, vamos a continuar con la historia. Después de ver este perro, Andrés vio un pez en un acuario. Y este pequeño animalito, al ver que el niño lo miraba, hizo unas redondas burbujas que comenzaron a subir en la pecera. Vamos a ver qué le ha llevado a burbujas ahora, miren. Observen. A Andrés, adivinen niños, le encantó el pez. Y como ese día era el día de su cumpleaños, su padre le compró este pez como regalo. Por lo tanto, Andrés regresó feliz a su casa con su nueva mascota. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gusta la historia, niños, de Andrés y su mascota? ¿Quién de ustedes tiene mascotas en la casa? Yo creo que hay muchos. A continuación, niños, vamos a pasar a revisar algunas preguntas de comprensión para que veamos si es que recordamos la historia. Los invito a estar muy atentos. Los invito, niños, a responder las siguientes preguntas de comprensión lectora. Dice así, pon mucha atención en casa para que podamos resolver esto juntos y de manera correcta. Primera pregunta. ¿Qué quería Andrés hace mucho tiempo? Alternativa A, un Playstation 4. Alternativa B, ¿quería una pelota de fútbol? O alternativa C, ¿quería tener una mascota? Vamos pensando en casa. Ayúdenme, niños. ¿Cuál era, cuál de estas alternativas es la correcta? ¿Veamos? Muy bien, niños. La alternativa C, quería tener una mascota. A continuación, pasaremos a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Cuál fue el primer animal que miró a Andrés cuando entró a la tienda de mascotas? ¿Cuál fue el primer animal que miró a Andrés cuando entró a la tienda de mascotas? Recuerden que fue un hámster que estaba girando en una rueda, ¿cierto? La siguiente pregunta dice así. Oh, esta es muy buena. ¿Qué hizo el pez cuando Andrés lo miraba en la pecera? Alternativa A, comenzó a girar. Alternativa B, comenzó a nadar en la pecera. O alternativa C, hizo burbujas. Pensando, niños, recordemos la historia. ¿Qué fue lo que hizo este pez? Eh, correcto. Lo que hizo este pez fue hacer burbujas, ¿cierto? Y la última pregunta de esta trivia, después de haber escuchado la lectura. Dice así. ¿Por qué el papá de Andrés le compró el pez? Recuerden que al final de la historia el papá le compra este pez a su hijo. Entonces, repito la pregunta, atentos. ¿Por qué el papá de Andrés le compró el pez? Alternativa A, porque Andrés estaba de cumpleaños. Alternativa B, porque Andrés se puso a llorar cuando vio este pez. O alternativa C, se lo compró para que se lo llevara de regalo a su hermana. Recordando, niños, ¿cuál de estas alternativas crees tú que es la correcta? Muy bien. La alternativa A, que dice que le compró el pez porque Andrés estaba de cumpleaños. Recuerden, niños, que a este niño le encantó ese pez, que le hacía burbujas. Y el papá, como se dio cuenta de que le había gustado y como Andrés quería tener una mascota hace tiempo, decidió de comprárselo y regalárselo por su cumpleaños. Los felicito, niños. Qué bueno que estuvieron atentos. Vamos a guardar el Kami Chivai. Espero que en otra ocasión tengamos la posibilidad nuevamente de que este instrumento nos entregue una grata lectura. Ahora, a continuación, vamos a pasar al trabajo de grafomotricidad, en el que vamos a trabajar hoy la letra N. Los invito a la parte final de la clase, por decirlo de alguna forma. Esto es el último trabajo que vamos a realizar ahora por medio de este video y que posteriormente ustedes deben hacer después en sus casas, en la ficha de lenguaje. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, niños? Vamos a conocer la grafomotricidad de la letra de esta semana, que es la letra N. N, muy bien, perfecto. N, que tiene como sonido... ¿Ya? Les quiero, antes de escribir en el riel, como acostumbro a hacerlo en las clases, quiero recordarles lo que estuvimos trabajando la semana pasada, niños. N, que corresponde a que cada letra tiene un tamaño y una forma distinta y que debemos respetar cada tamaño y cada forma de todas las letras de nuestro becedario. Ya que, si no lo hacemos, podemos, en algunas circunstancias, confundir unas letras con otras. ¿Ya? Recuerden que hay letras altas, que son las que llegan al cielo. Hay otras que llamamos letras medias. ¿Quién recuerda por qué se llamaban letras medias? Muy bien, porque van ubicadas aquí en el riel que está en medio, ¿cierto? En el que nosotros llamamos pasto. Y, por último, están las letras bajas, que son aquellas que descienden acá y llegan al riel que denominamos tierra, que es el de color café. ¿Ya? A continuación, niños, quiero que observen, voy a escribir la letra N, primero, la de N mayúscula, ¿cierto? Voy a utilizar el color rojo, que es el que utilizamos para escribir las mayúsculas. Y quiero que observen el trazo, quiero que observen dónde comienza la letra N, hasta dónde llega y cómo finaliza, cómo termina. ¿Ya? Cuando escribimos la N mayúscula, comenzamos aquí en el pasto, hacemos una línea derecha hacia arriba, llego al cielo, y luego de llegar al cielo, con una línea recta, voy a tirar una línea que va en forma diagonal, miren. Baja, ¿cierto? Así como por un resbalín. Llega nuevamente al pasto y vuelve nuevamente a subir. Y ahí termina la letra N mayúscula. ¿Ya? Entonces, repito, comienzo en el pasto, ¿cierto? Subo derecho hasta el cielo, bajo en un resbalín, llego al pasto y vuelvo nuevamente a subir, y termino ahí en el cielo. Esa es la letra N mayúscula. ¿Ya? Y ahora, a continuación, voy a escribir la N minúscula. ¿Ya? La N minúscula, niños, es una letra media. O sea, que solamente vamos a ocupar el riel que está acá al medio. ¿Ya? Comenzamos en el pasto, en la parte superior del pasto. Bajo, ¿cierto? Luego subo por esa raya. Y hago un cerrito. ¿Ven? Se parece mucho a cuando comenzamos a dibujar la letra M. ¿Recuerdan la letra M cómo se dibuja? La M es como esta, pero tiene dos cerritos, ¿cierto? Uno, dos. Esta, en cambio, tiene solamente un cerrito. La hago en el pasto, ¿cierto? Bajo, subo y un cerrito. ¿Ya? Esa es la N mayúscula, niños, y la N minúscula. Les recuerdo, niños, nuevamente, porque es muy importante, no me voy a cansar de decírselos, que debemos respetar el tamaño de cada letra y su posición. ¿Ya? La N minúscula se escribe en el riel del medio. ¿Ya? No en el que está acá abajo, ni acá arriba. ¿Ya? Acá en medio. Y para que vayamos un poco memorizando esto, para que nuestra cabeza lo vaya guardando, voy a escribir aquí cuatro palabras que van a aparecer a continuación en la pantalla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Van a aparecer pantallas... Van a aparecer pantallas. Van a aparecer palabras en tu pantalla. Y tú en la casa las vas a leer en voz alta. ¿Ya? Las vas a leer. Después de que tú las leas, las voy a leer yo y las voy a escribir acá. ¿Te parece? Perfecto. Entonces ponte cómodo, por favor, leyendo en voz alta. ¿Ya? La primera palabra es la siguiente. Muy bien. La voy a leer yo ahora. ¿Ya? Dice... Nicolás. ¿Ya? Nicolás. Es una palabra que tiene tres sílabas. A continuación la voy a escribir aquí en el riel. Observa cómo lo hago. Dibujé la N mayúscula. Porque Nicolás es un nombre y los nombres siempre se escriben con mayúscula. Nicolás. Co. La L que es una letra alta. Nicolás. De esta forma se escribe correcto, correcta la palabra Nicolás. Muy bien, niños. Felicitaciones a todos aquellos que están leyendo la casa porque es muy importante hacer la actividad al pie de la letra. ¿Ya? Así que ahora lean la siguiente palabra que ya apareció en la pantalla. Y dice lo siguiente. Ahora la voy a leer yo. Dice... Nido. Nido. Vamos a escribir la palabra Nido acá, abajo de Nicolás. Esta es con N minúscula. Ni. Vamos a hacer la letra D, que es una letra que aprendimos hace poco. Observen cómo la hago. En el cielo bajo. Y hago una pelotita que va al lado izquierdo, ¿cierto? Nido. Así se escribe la palabra Nido, niños. La siguiente palabra va a aparecer a continuación. Muy bien. Dice... Nene. Esta palabra es un poco más fácil y nos va a servir para practicar la N, ya que... Tiene dos letras N, la palabra Nene. Uno a veces a los niños les llama Nenes. ¿Ya? No sé, dibujo la N. La E. Nene. Nuevamente la N. Sin salirme del riel del medio, que es importante. Nene. Muy bien, niños. Felicito nuevamente a los que están leyendo. A los que están leyendo en casa. Y la última palabra es la siguiente. Muy bien, niños. La palabra es Canadá. Esta palabra no comienza con la letra N, pero se dan cuenta que también tiene la N incluida en una de las sílabas. Vamos a escribirla acá. Como Canadá es el nombre de un país, también debemos escribirlo con mayúsculas, ¿ya? Entonces voy a escribir las C mayúsculas, ¿cierto? Ahora, voy a seguir con la A. C-A-N-A. Aquí está la letra N, ¿cierto? C-A-N-A-D-A. 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 Así se escribe la palabra Canadá, niños. Tenemos nuestras cuatro palabras escritas. Tres de estas comienzan con la letra N. Esta no comienza con N, pero en la sílaba del medio tiene la letra N también. Bueno, niños, con esto me despido de ustedes. Espero puedan trabajar en sus casas sin ningún problema. Y cualquier duda que tengan, vuelvan a revisar el video. Revisen sus fichas. Traten de conectarse en las horas de tutorías con sus profesores. Porque nosotros estamos para ayudarlos siempre. Un gran abrazo. Me despido. Adiós. Adiós.